Bueno, seguimos con José Otavis, presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, un hombre de la cámpora y un hombre de la cámpora en la Argentina es, por un lado, un representante de una fuerza política indudable, una militancia juvenil que ha desbordado y ha sorprendido a muchos y es una fuerza estigmatizada y demonizada por los grandes medios dominantes y por el poder del establishment. ¿Cómo juega esto en la cabeza de un militante de la cámpora que ahora está en la oposición política? ¿Pensás que va a haber una persecución a los militantes de la cámpora? No, por lo tanto no me autopropongo de candidato a gobernador ni intendente de nada porque no voy a ser la mejor opción electoral, que la verdad no me pone bien ni me pone contento, pero es una realidad, sobre nosotros hay una estigmatización claramente que confunde y por qué no te vas a confundir si vos tenés... Yo vivo situaciones personales, son de público conocimiento, si vos tenés a alguien que sobre una persona o distintas personas con prestigio te dicen que tal persona es de tal manera y la verdad que nuestro pueblo no tiene por qué pensar que sos de otra manera. Entonces en ese sentido es complicado porque en la cámpora somos ñoquis, somos vagos, somos corruptos, somos maleducados. Cuando te mira alguien que no te conoce y lo único que conoce de vos es lo que dice el diario, te mira al principio así. Por eso es tan común cuando hablan con nosotros, ay no eras tan malo, che. Y ya al final no sos un ladrón. Te han dicho... Todo el tiempo. Porque aparte la mayor cantidad de la sociedad no tiene que ver con una militancia cotidiana. Por supuesto que también tenemos algo que a mí me hace feliz, que es un amor extremo de los propios. Así como estamos estigmatizados y una parte de la sociedad nos ve con sospecha, yo te puedo decir que para mí caminar por la plaza es no para saludar gente y no porque sea huemoso, famoso, no, no. Es porque soy la cámpora y soy la JP y dale y cuídale Cristina y ese amor existe. Los primeros que se sorprenden, a mí me pasa todos los días cuando me encuentro con los diputados de la oposición, ahora son del oficialismo. Nada, a nosotros pensá que cuando asumimos hace 4 años la primer gran camada de la cámpora, en este recinto, en esta legislatura nos cagaron a trompada la policía. Porque llegaban las hordas de tipos que venían a romper todo. Y después se dieron cuenta que al final no éramos tan irracionales, se dieron cuenta que se podía dar la mano, hasta que de repente nos damos un beso. Yo me saludo con un beso con mis compañeros del oficialismo. A veces te niegan, vienen a casa, voy a la casa de ellos, compartimos cosas, discutimos, charlamos y vos notás que a veces cuando se cruzan con otro de su partido, pero que no piensan, medio se hace. Pero siempre los gorilas son medio avergonzantes. Ahora decime, en la provincia de Buenos Aires lo que se vio es que evidentemente hubo en la Cámara de Diputados, por lo menos, un acuerdo de cambiemos con el Frente Renovador para darle la presidencia a Sarguini. ¿Tiene que ver con esto que te digo de no le gustarse mostrarse con nosotros? Es decir, el diputado, el presidente del bloque del Frente Renovador, el ex viceministro de Economía de La Baña en su momento, que está con Sergio Massa. Vos criticaste este acuerdo político que implicó desconocer la primera minoría que es el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, pero lo votaste. Sí. ¿Cómo llegan a esa definición? Digamos, no acordar, pero votar esta decisión institucional de cambiemos con el Frente Renovador y qué implica en el funcionamiento del bloque frente a este oficialismo en diputados aliado con el Frente Renovador que le permitiría así llegar a mayoría en diputados. Lo que significa primero es que siendo elegidos autoridades de la Cámara por tan pocos votos, teniendo nosotros tantos votos, estás tecleando. Es decir que el Frente para la Victoria tiene un poder de control muy fuerte. No, un poder de apoyo muy fuerte. Nosotros hoy estamos apoyando la gestión de Sarguini, no controlando. Yo lo veo como un error. Y aparte los dos espacios me decían lo mismo, la verdad que nos encantaría que el tipo que tendría que seguir es González, el presidente de la Cámara. O podría seguir vos, pero la verdad que la sociedad nos mata si nos mostramos con ustedes, pero son los que saben y son los que tienen los votos. Y así me lo dijeron. Y yo, pero te animás. Yo si querés te ayudo con Horacio y podemos conducir la Cámara desde una logia de consenso, porque aparte lo sabemos hacer y lo hicimos bien los últimos cuatro años. Mirá, pero una conferencia de prensa, de nosotros con la Cámara, no podemos. Eso fue lo que nos eligieron los dos espacios, que nos querían explicar por qué no éramos nosotros que tendríamos que ser lo que tendríamos que ser, conducíamos. Frente a este sincericidio, nuestra actitud fue, bueno, a ver, hay una gobernadora que ganó, está claro. Hay una primer minoría que somos nosotros, somos 36, después sigue 28, cambiemos, 21 el Frente Renovador. Bueno, gobernemos en la Cámara y legislemos, primero para cumplir con la sociedad porque nos votaron para trabajar. Y segundo, respetémoslo. Nosotros, por supuesto que cualquier iniciativa que mande la gobernadora, yo ya la miro como la iniciativa que manda una gobernadora que me ganó una elección. Entonces, la miro, no es que cierro los ojos. Ahora, lo que hago es mirarla. Después, si aparte la toco, la corrijo, mejor. Y si aparte de corregirla puedo apoyarla, buenísimo. Ahora, si no se puede corregir, porque lo que me encuentro enfrente cuando pasó la última sesión, que tuvimos que llegar a lo público. O sea, nosotros vimos un error en una ley que es la del Ministerio grave, que es el tema de las incompatibilidades. Sí, contá cómo es el tema de las incompatibilidades. Porque no es un error, eso es una decisión, digamos. Es una decisión. Contala, porque el público en general creo que no está al tanto. Estuviste mejor que yo. Es una decisión, no es un error. A ver, las incompatibilidades marcan qué es lo que una persona no puede hacer cuando es funcionario público. Y claramente la ley, aunque nos quieren decir que somos completamente lo contrario, que estemos nosotros vigentes, que por suerte sigue, es muy republicana y muy transparente porque dice que una persona que tiene cierta profesión o que tiene cierta actividad privada no puede ejercer siendo funcionario de un gobierno nada de esa actividad con nadie. Lo cual es lógico porque un gobierno es como una familia, la política es como una comunidad, nos conocemos todos con todo. Entonces, si vos ejerces algo, no es que el hombre que tiene campo si es Ministro de Agricultura, la única opción es que él podría hacer algo con su campo. No, él puede hablar con el Ministro de Agricultura de otra provincia. Para evitar cualquier tipo de posibilidad, de facilidad por estar en el poder hacia la empresa uno, no se puede. Si tenés una actividad privada y sos Ministro, o sos Secretario, o sos Director, no podés ejercer esa actividad con el Estado. Ellos nos proponen un gran cambio, que ahí ya cuando vimos que el gran cambio era un gran retroceso, que era que lo que uno no puede hacer si uno tuviera una actividad privada, es una actividad privada con el ámbito específico en el cual uno se desarrolla en el Estado. O sea, con este del medio no, pero con este del costado sí. Claro, es decir que sí. Parecía que estaba armado para alguien. Parecía que estaba armado para alguien. Aparte, si era indirecta la situación, o sea, vos tenés un hijo que a la empresa que tenías vos y te dejaste dedicar y se la pasaste a tu hijo o se hizo cargo de tu hijo, él sí podría, lo cual es muy confuso. Uno tiende a pensar bien. Bueno, lo que pasa es que ellos han reclutado gerentes que tienen grandes sueldos y la verdad venir a cobrar un sueldo de empleado público, de funcionario público, no, entonces de esta manera... Bueno, hoy lo que nosotros necesitamos no es políticos con grandes sueldos que vayan ahí, sino políticos con grandes vocaciones. Se lo planteamos desde un lugar distinto que el de ellos. No esperamos al recinto para darles la sorpresa ahí. Llamó al presidente de la Cámara, a Sargini, muy bien, y me dice, dejá que yo lo planteo así, no la mandan así la ley, porque tenés razón. Y la respuesta fue, hagan lo que quieran, digan lo que quieran, no van a cambiar la ley. Tuvimos que ir al recinto y como tenemos grandes cuadros, el cuadro que le tocó explicar esto es Andrés Quintero, cuando lo explicó, me puso nervioso toda la oposición. Y ahí la oposición frente a la posibilidad de vergüenza pública, no porque piensen que reflexionaron un poquito más, no tenían razón, sino porque se dieron cuenta que podía ser un motivo de reto de la gobernadora, un motivo de reto del presidente, o un motivo de desprestigio, llamaron por teléfono y pidieron permiso. Y recién ahí el artículo se mantuvo. Nosotros creemos que esto hay que hacerlo de verdad bien. Se mantuvo, quiere decir que se mantuvo la incompatibilidad que tenía que ser, la buena, vamos a poner así. Es decir, no lograron imponer este cambio. Y esto nunca había pasado en la Cámara. O sea, le ganamos 1-0 también. Entonces, estábamos contentos. Y ellos no estaban tan contentos. Pero no estaban contentos por una cosa que es triste, que es el de gobernar o el de hacer la política en función de lo que te puede decir alguien si te mira o no te mira. Y no de lo que uno piensa o no piensa. Porque yo estoy seguro que, para mí es una Cámara honesta en la cual yo estoy, y yo puedo decir que un montón de diputados que conozco son trabajadores, son honestos, son buenos políticos. Pero estoy seguro que si hubiesen leído eso a conciencia, no hubiesen estado de acuerdo. Ahora, no lo modificaron porque lo llevan a conciencia. Lo modificaron porque tenían miedo que se enoje a alguien viendo por la tele. Y eso no sirve. Ahora, Vidal anunció hoy que manda una nueva ley de presupuesto con un endeudamiento que cuadriplica el endeudamiento que estaba previsto para el año próximo. Y un incremento de impuestos importantes, tanto al nivel inmobiliario, al registro a los automotores. ¿Qué va a pasar con eso? Mira, lo primero que va a pasar es que tenemos que estudiar, la tenemos que leer. Una de las cosas que también nos han retrocedido a otro oficialismo, al oficialismo de los 90, es que en ese oficialismo te mandaban las cosas y no les importaba lo que vos opinabas, por lo tanto no les importaba si lo leías o no lo leías. Ahí había una concepción que era o te hacías caso porque te compraban o porque había algo raro y parece que vuelve a esta forma. Porque a nosotros, por ejemplo, ayer recibimos al ministro de Economía de la provincia que vino a nuestra casa, como dueño de casa, lo recibimos, lo saludamos y nos quiso hablar del presupuesto que no había mandado, no había firmado la gobernadora. Aparte que la mandó en cana la gobernadora porque dijo toda la mañana el presupuesto en el escritorio de ella esperando la firma, eso no se dice una jefa o un jefe, ni él tenía el presupuesto ni nosotros teníamos el presupuesto. ¿De qué vamos a discutir? Ya de movida pareciera que no importa lo que dice el papel. ¿Qué vas a discutir? ¿Vas a discutir lo que necesitas, lo que querés? ¿Qué venís a negociar? Entonces recién a la tarde, ayer, después de este mal momento que otra vez el campurismo fue condenado por irrespetuoso, tuvimos que decir eso, acalló el presupuesto enseguida. Y lo empezamos a leer. Nosotros creemos que la gobernadora tiene que tener los instrumentos que a ella le parezcan pertinentes para gobernar. Está recién elegida e hizo una propuesta de la sociedad la cual fue la más votada. Ahora, los instrumentos nos justifican cualquier cosa. Si vos me preguntás de movida, che, vos votarías, y yo te digo no. De movida, sin saber. Ahora, si vos me dejás leer, si lo que leo es un endeudamiento criterioso, es un endeudamiento en cuotas, es un endeudamiento que se destina a obra pública, es un endeudamiento que viene a cambiar la situación de la provincia, yo lo votaría. Lo que nos tienen que dejar hacer es leer y valorar nuestra opinión. Porque nosotros no le vamos a decir no, 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 no. Nosotros le vamos a decir esto no, esto no, esto no. Pero nos parece que esto sí puede ser así, que esto sí puede ser así, que esto sí puede ser así. Si hay coincidencia, estamos todos contentos porque tenemos una muy buena ley de presupuesto. Ahora, si no hay coincidencia, nosotros nos vamos a cambiar de lo que pensamos que es justo o no para la sociedad. Y no vamos a poner, y menos a exponer a nuestros hijos, nietos, a cosas que de por vida queden la carga de sus hombros. O cosas que en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, son importantes, hay que escuchar a los intendentes, hay que escuchar a los gremios. El presupuesto es la ley más importante del año. Entonces, amerita darle bola. Estudiarla, discutirla y con amor. Pero aparte, si esa es una ley que hay que discutir con amor, porque en la cual, en donde vos te ponés... No me digas con alegría porque ya me empiezo a preocupar. Nosotros nos divertimos un montón. No tienen ellos mucha alegría. Estamos con alegría. ¿Están con alegría? Sí. En el bloque nuestro, sí. ¿Te imaginaste alguna vez a María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Te la ves imaginar. Porque me parece que... ¿Cómo nos dimos cuenta? Una mujer, sí, garpa, está bien. Ya lo comprobó la sociedad. Sirve, sirve. La sociedad se dio cuenta que hasta para algunas cosas son mucho mejores que nosotros los hombres. Y la verdad es que nosotros no tenemos una sola mujer para mostrar en nuestro espacio político. Tenemos muchísimas mujeres. Y si vos me preguntás a mí, rápido, y no me importa, me putienes, che, ¿te gustaría que el próximo candidato a gobernar la provincia de Buenos Aires sea mujer? Sí, quiero que sea mujer. Y si no hay mujer, que sea joven. Y después... Es decir que no fue el perfil que tuvo el candidato a la provincia de Buenos Aires. Es decir, Aníbal... No nos dimos cuenta. No le podemos echar la culpa a Aníbal. Yo tampoco. A ver, esto que te estoy diciendo a vos, lo digo ahora. No lo dije en ese momento. Ahora, con Aníbal... Pero era lógico que una cosa nueva, como es Menorgenia Vidal, alguien puede decir que tiene prontuario, que tiene malos antecedentes, que tiene mala fama, que esté estigmatizada, que esté maltratada. No tiene nada para que uno diga, che, tiene un currículum que no va a andar. El currículum anda. Alguien puede decir que no la juraba. No, al revés. Es una mujer agradable, inteligente. ¿Putea a alguien? ¿Dice que va a venir a la sociedad a no darle nada? No, no dice nada. El discurso inaugural fue un discurso de buenas intenciones. Sí, dijo que había recibido la provincia quebrada. Fue más, digamos, más política, si querés, que el discurso de Macri a nivel nacional, que ahí sí no dijo nada. El problema es que no dijo qué hacer con una provincia quebrada. Que no es lo que yo vi hasta ahora del presupuesto. Ahora, sí, seguramente, y aparte, ¿hace cuántos años gobernamos nosotros? 28. Nosotros tendríamos que haber, no me lo recuerdes tanto. Tendríamos que haber, nosotros mismos, relanzarnos. Es más, nosotros no tenemos que relanzar. Acá no se acabó el peronismo, no se acabó el kirchnerismo. Ni loco, ¿viste lo que piensan? Que hay que enterrarlo y hay que ponerse medio amarillo. No, acá vamos a ir a relanzar un peronismo nuevo. Como cuando los Rolling Stones relanzaron la lengua. Bueno, es lo mismo, vamos a ver qué hacemos. Y seguramente nos vamos a relanzar en la militancia, en hablar de otra manera. Ahora nos viene bien esto. Ahora hay que aprovechar la situación que estamos, aprender lo mejor que puede ser una oposición parlamentaria, que nos pone en otro tipo de ejercicio, en otro tipo de reflexiones, nos pone de cara distinto a la sociedad, que nos pone frente a la idea de no ser criticadores y nada más, como, viste, Milita, denunciadores. Nosotros tenemos que ser compañeros y compañeras que, por ser mejores, no se elijan a nosotros que volvamos a gobernar. No, yo no quiero que le vaya mal. Cuanto peor le vaya mejor, así nosotros volvemos. Primero no es garantía de que volvamos nosotros. No, porque no vaya mal. La única garantía que volvamos nosotros es que nosotros seamos mejor que ellos. En el día a día. A cada propuesta de ellos, una contrapropuesta nuestra. Pero tiene que ser mejor. Hasta ahora todas las nuestras son mejores. Hay que ver cómo lo podemos comunicar. Bueno, seguimos en el próximo bloque con José Otavís, militante de la Cámpora del Frente para la Victoria, titular del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados Monerense.